Este hotel elegante, situado en el centro histórico de Valladolid, ofrece habitaciones bonitas decoradas con colores vivos. La terraza y la biblioteca tienen conexión wifi gratuita. Las habitaciones amplias y modernas disponen de balcón privado, televisión de pantalla plana, aire acondicionado y baño privado con secador de pelo. El salón y bar de cócteles del Hotel GutiGareus ofrece una variedad amplia de cócteles y refrescos. Las comidas ligeras, tales como ensaladas y bocadillos, también están disponibles. El personal de la recepción 24 horas podrá aconsejar a los huéspedes sobre qué ver y hacer en Valladolid. Además, el alojamiento tiene registro de entrada y salida express. El hotel se encuentra a 14 kilómetros del aeropuerto de Villanubla, a 200 metros de la estación de tren de la Ave y a 300 metros de la Plaza Mayor y el Museo Oriental. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.